Raquel, mi amor, mi vida, te pido perdón, te pido perdón, me equivoqué, me equivoqué, es que vos, es que vos me pones así, te escapás, te recurrís y yo me empiezo a volver loco, corazón. Estás loco, ve a hablar con sacerdote, con un médico, con alguien, no estás bien, Julio. No, no, mi amor, yo no, 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 no estoy enfermo, no necesito un médico, mi vida. No estás bien. Pero no es mi culpa, no es mi culpa, lo que pasa es que todavía no me adapto a la vida acá, no me adapto a toda esta gente, es por eso. Y además sientes que desde que yo soy comisario no, no, no te puedo ayudar, es eso. Y siento que, que a mí no me valorás, que valorás más a Aldo y a toda esa gente, que los tenés como héroes. ¿Te acordás cuando me amabas? Todas las cosas lindas que hicimos, ¿te acordás de eso, mi amor? ¿Te acordás que me, que me veía poderoso, me veía como, como tu salvador, como tu todo? Eso ya pasó, Julio. No, no pasó, no pasó, mi amor, no pasó, por favor, alguien, alguien, por favor. No quiero verte, no quiero hablarte. No te voy a hacer nada, por favor. No, 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 no. ¿Qué haces? Me entré así porque no me dejabas entrar a mi propio cuarto, mami. ¡Gracias!